Bien, y de esta manera comenzamos con las informaciones. Y en tema del clima, pues tormentas, tornados y nieve están afectando a casi todo el país, provocando destrucción, apagones y algunos muertos a su paso. Erick González nos trae la nota. Una feroz tormenta invernal ha dejado un rastro de destrucción en el sur de los Estados Unidos, devastando comunidades y matando a tres personas en Luisiana. El clima también ha dejado a decenas de miles sin electricidad en seis estados. Hacia el este, aproximadamente 11 millones de personas en Florida y Georgia todavía enfrentan la amenaza de tornados. El sistema de tormentas también trajo condiciones similares a las de una ventisca al medio oeste. En Luisiana, las autoridades han confirmado hasta ahora tres muertes y decenas de heridos como resultado de la tormenta. En un incidente, una mujer de 56 años en la parroquia de St. Charles, cerca de Nuevo Orleans, murió después de que un tornado destruyó su casa. Las comunidades de todo el estado informaron daños graves, incluidos cables eléctricos caídos y edificios derrumbados. En Jefferson Parish, la oficina del Guasil en un suburbio de Nuevo Orleans, dijo que las casas y negocios en el área habían sufrido daños catastróficos. Un residente de Luisiana, Michael Willis, le dijo al CBS que un encuentro cercano con un tornado cerca de la ciudad de Harvey fue lo más aterrador que jamás haya experimentado. El tornado lo levantó mientras estaba sentado en su automóvil una SUV grande mientras los escombros rompían el parabrisas y las ventanas del pasajero. Anteriormente, los funcionarios de salud de Luisiana confirmaron que una mujer de 30 años y su hijo de 8 fueron encontrados muertos en Cado Parish, en la esquina noroeste del estado. Unas 10,000 personas siguen sin electricidad en varias partes del estado y según el sitio web de Power Outage US, también se informaron cortes de energía en Wisconsin, Michigan, Minnesota, Pennsylvania y Virginia Occidental. Solo en Wisconsin, 70,000 personas se quedaron sin electricidad el jueves por la mañana. En Florida y Georgia, millones de personas aún estaban bajo vigilancia de tornado cuando salió el sol el jueves y las autoridades advirtieron a los residentes de vientos dañinos y destructivos. Se esperaba que el riesgo severo terminara el jueves por la tarde. Más al norte, los meteorólogos esperan que la nieve y la lluvia helada continúen al menos hasta el viernes por la tarde en un gran parte del país, desde la costa este hasta el medio oeste. Este sistema se destaca por el hecho de que afectará áreas desde California hasta el noroeste, dijo la CBS, el meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, Frank Pereira. En Dakota del Sur, la nieve casi tenía dos pies de altura en algunas áreas y obligó a las autoridades a cerrar un tramo de carretera de 320 millas y además en Minnesota, el Star Tribune informó que era probable que hubiera condiciones de ventisca hasta el jueves con hasta 2.5 pies de nieve y probable para el fin de semana. En Canadá, gran parte de Ontario mantuvo advertencias de lluvia helada mientras que se emitieron advertencias de nevadas para áreas como Ottawa, Montreal y la ciudad de Quebec. Estemos en alerta por estas bajas temperaturas que se pronostican en el noroeste de Arkansas para estas semanas. Para Noticias de Kansas, Eric González.